La calidad del trabajo con los niños fue uno de los parámetros que más influyó en los resultados de la Brigada José Martí en Las Tunas en el concurso nacional Escaramundo. Los premios del certamen constituyen el mayor reconocimiento que entrega la brigada a sus miembros. Las Tunas fue la provincia de mayores triunfos con nueve lauros y cuatro grandes premios. Tenemos que seguir perfeccionando la calidad de las unidades artísticas que presentamos, tenemos que acercarnos cada día más a la obra de extrema calidad que es lo que demanda nuestro público, que es un público cada día más conocedor. Pero bueno, la brigada ha aportado mucho en este sentido y este evento, este concurso que es la tercera edición, habíamos alcanzado en ediciones anteriores algunos reconocimientos, algunas menciones, pero como tal nosotros superamos todas las expectativas, todos los pronósticos en esta ocasión. El 19 de octubre en Bayamo, durante la fiesta de la cubanía, recibirán los premios los ganadores del escaramujo. Anibis Labarta, LTV Noticias.